No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No es lo mejor, ni tu única opción No tengo más partidos que tu amor Y me hace un baby bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Pedirle a tu mamá que no habrá la ventana Y cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Te he andado por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Y me hagan cumplir y bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo A ver que sí, oiga bien fuerte No rompas más Fuerte No se oye Si quieras poco más Me harás mil pedazos, quiérelo De arriba al límite Arriba caballos Eso es activo Nunca no me harás mil pedazos Oh 너 eres igual Y me harás 30 minutos Por ti casi parece que termine Pues no me harás, y teotal A識ans No me harás mil pedazos ¡Fuele la blanca! ¡Orgullosamente, mexicanos!